Y respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica, para proyectos productivos y para crear empleos. No quiero meterme en otro tipo de asuntos. Pensamos que debemos de cuidar la relación con el gobierno estadounidense, que debe ser siempre una relación de amistad y de respeto mutuo. Gracias.